Pese a los aduados económicos con diversos sindicatos, los 18.000 integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán no acudirá a la protesta ni a la movilización para reclamar el pago y generar un crema de intranquilidad que afecte el proceso de transición gubernamental el próximo 1 de octubre. Así lo aseguró Javier Maldonado, dirigente de la agrupación sindical, quien agregó que se estará a la espera de que el gobierno entrante retome los compromisos institucionales con los trabajadores. Esto es desconocido, no es algo novedoso que en este gobierno que va a terminar sea un caso único, que falta el recurso, que no hay recurso para pagarle a sus trabajadores en el Estado. Creo que esto ha sido lamentablemente ya una tradición de gobiernos anteriores que siempre pasa esto. Y bueno, nosotros quisiéramos reconocer el esfuerzo del gobernador que ha hecho en cuanto a atender la mayoría de las demandas de los sindicatos que representamos de la ATEM. Nosotros estamos ciertos que en unos ocho días máximo habrá un nuevo gobernador ya formalmente que ratifique la última instancia que falta. Hoy hay un gobernador electo, pero también hay un proceso y creo que en ocho días más vamos a saber si se ratifica quien hoy es electo o hay un giro. Nosotros somos respetuosos ahí, en esa parte no nos metemos, no agarramos tema con el que sea ratificado. Nosotros vamos a buscar trabajar como hasta hoy lo hemos hecho de manera institucional. Osiris Heras declaró que el SUTICADMI ve la situación económica de sus agremiados y no pedirá que se movilicen para gastar lo que no tienen. Según los líderes sindicales, la actual administración queda a deber poco más de 10 millones de pesos a trabajadores adheridos a la ATEM. Durante las dos semanas recientes, la entidad es testigo de una serie de protestas, movilizaciones y bloqueos por parte de maestros, trabajadores del Poder Judicial y otras áreas, en demanda que sean pagadas quincenas atrasadas. Somos respetuosos de los tribunales electorales, esperando que se dé el último veredicto final. No nos hemos reunido con nadie. Es un acuerdo que traemos como sindicatos. Después, cuando se resuelva, nos vamos a reunir, si es con él o con quien sea, para volver a manifestar nuestra forma de trabajo. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.